La verdad es que si no me quedó así de bonitos temas, grandes saludos ahí para mi gente que está disfrutando. En el canal nos vamos con algo, algo de estilo Tierra Caliente. En el canal nos vamos con algo, que me gusta zapatear. Y a soltar la chanca, mi gente. Que suenen esas botas y esas zapatillas de las mujeres. A ver dónde están las quinceañeras. Vamos con ese tema, sobre ese grupo, ¿vale? ¡Solta! ¡Gracias! 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 Y la chica me hiciera, y la chica me hiciera, me la llevara al mar, yo la llevaría muy lejos a otro lado del mar, cuantanle, 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 chica me hiciera, me decompe, la vida de Dios mío, la vida daño por ti. A ver, ahora tenemos la presencia de la quinceañera aquí en el stage del grupo, queremos que venga a marcar la quinceañera aquí para el grupo. A ver, y el papá También lo queremos acá arriba Y ahora si queremos A ver cómo se salió el papá Y arriba a la vincianera Cuando estés la huya Para la vincianera esta noche Y arriba a la vincianera 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 La cinta para quererte, que siempre tiene un izaje, que habrá nacido de nunca, la fe para tu cuello, por lo que he querido tanto. La cinta para quererte, que siempre tiene un año, la fe para tu cuello, por lo que he querido tanto. La ruta de los jóvenes, cuando se levanta La ruta tiene risa y se ha vencido en el campo La ruta la dueño, querido tanto La ruta la dueño, querido tanto La vecina de ella prenda Tiene su panadería La ruta la dueño, querido tanto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!